Desde la ciudad de Córdoba vamos a tomar contacto a través de una videoconferencia en primer lugar con la localidad de Villa Dolores, también territorio cordobés, para juntos compartir una magnífica noticia que tiene que ver con la inauguración de la primer cooperativa SEMDO Industrial. Allí se encuentra el intendente de Villa Dolores, Juan Pereira, el presidente de esta fábrica cooperativa, Tomás Ferreira, el subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, además del responsable de industria en la provincia de Córdoba, Ramiro Barra, el vicepresidente de la cooperativa, Omar Luna, y el secretario de la cooperativa, Francisco Pereira, además de muchísimos cordobeses y cordobesas muy contentos con esta noticia, Presidenta, la escuchan. Hola Villa Dolores, saludos a todos los cordobeses tras la sierra. Pereira, ¿cómo estás? Te escuchamos, te estamos inaugurando ahí en Villa Dolores, en Dolores, como decimos siempre. Muchas gracias, querida Presidenta, una vez más por acompañarnos. El 12 de julio inauguramos este parque industrial del año 2012 y ahora a menos de un año ya está la primera fábrica en marcha, una fábrica con capitales locales de la cooperativa SEMDO Limitada, aquí está a mi lado el Presidente, Toma Misenio Ferreira, Omar Luna, Vicepresidente, Secretario Francisco Pereira, a quien felicitamos muchísimo a través de ello para los 22.000 socios que tiene esta cooperativa, para las 11 localidades donde presta servicio, y bueno, y más de 14 servicios diferentes tiene. En este caso, esta inauguración es la SEMDO Industrial, de premoldeados de hormigón, algo que podemos decir que está asegurado la comercialización para la zona, para la región, para todos los intendentes, para todos los municipios, comunas, para todas las actividades privadas, porque es block y también para pavimento de calles a través de adoquines, algo que hoy por hoy tiene una altísima demanda aquí en la región, y estos productos vienen de 200 kilómetros hoy por hoy, entonces incide muy mucho el flete, un 20 o 25%, así que van a estar más baratos, van a poder construir más casas, los intendentes van a poder ser más adoquinados de todas las calles, muchas gracias por los beneficios a los otros colegas intendentes que algunas localidades chicas han hecho 20 cuadras o 30 cuadras y más también con apoyo de la Nación, apoyo de Vialidad Nacional, y bueno, seguiremos este derrotero, este camino que nos dejó Néstor, de crecimiento interrumpido en 10 años, pocos países del mundo pueden darse el gusto y decir que hemos crecido los 10 años, y realmente la construcción aquí es un boom como casi en todo el país, así que muchísimas gracias por acompañarnos, aquí estamos viendo al frente la antena de la atención digital que tan generosamente nos apoyara, hoy entregamos mil descodificadores también aquí en una carpa, así que muchas gracias por eso, muchas gracias por apoyarnos para una fábrica que también se ve aquí muy avanzada, con 2 millones de pesos del Ministerio de Agricultura de la Nación, cuando estuvo Julián Domínguez, y bueno, nos hace falta un empujoncito para terminar esa planta procesadora de papa, seguramente que va a venir para Villa Valores, para los productores que felizmente están trabajando, luchando, pero realmente creciendo también, eso lo hace muy satisfecho y muy orgulloso, permítame felicitar también a la gente de Fiat que han dispuesto a invertir aquí en Argentina, han confiado en Argentina, también quiero felicitar a los otros colegas intendentes que próximamente va a inaugurar en Cosquín también, como en Santa Rosa de Calamuchita. Realmente también estamos de aquí a unos 300 metros, el Bypass Sur, así lo denomina Vialea Nacional, que une la ruta 148 con la ruta 20, obra que en un momento se la pedimos y que hoy está más de un 80% ya ejecutada, a muy buen ritmo, la unión de estas dos rutas con sus respectivas rotondas, también se está trabajando a muy buen ritmo la ruta nacional del 148, en este tramo de 50 kilómetros hasta los límites de San Luis, desde el centro de la ciudad. Muchas gracias, querida Presidenta, también este año 2013 es histórico, porque comenzamos a producir en el parque industrial, pero también, gracias a ustedes, tenemos las primeras carreras universitarias presenciales y gratuitas en Villa Dolores, aquí a través de los CREF y por lógico, articulado por el Ministerio de Educación, aquí también nos acompaña gente de la Universidad Nacional de Villa María, de la Universidad Nacional de Córdoba y la Tecnológica. Así que vaya si estamos felices, vaya si algunos estarán amargados por ahí, eso de las 40 manzanas del puerto. Este es la Argentina profunda que soñó y la hizo posible el gran querido Néstor y usted lo sigue adelante con todo su equipo. Muchísimas gracias. Gracias querido, muchas gracias, muchas gracias para vos y para todos los compañeros de Villa Dolores y de todos los pueblos detrás de la sierra que esta instalación industrial, como vos decís, esta hormigonera para hacer pavimento, para hacer adoquines, para hacer pavimento articulado, me hace acordar a la primera intendencia, la única intendencia que tuvo Néstor en Río Gallegos cuando lo convencí de comprar una planta hormigonera y nos cansamos de pavimentar y hasta gimnasios van a poder hacer y casas. Felicitaciones a la cooperativa también. Gracias Pereira, vamos ahora a... Santa Rosa de Calamuchita. Santa Rosa de Calamuchita, allí está su intendente. Y gracias a vos Pereira por ser como sos, único e irrepetible. Vamos a Santa Rosa de Calamuchita, ahí está el secretario Mussi de Medio Ambiente de la Nación y su intendente inaugurando importantes instalaciones que tienen que ver con residuos, el tratamiento de residuos. Contanos, Juan José, que estamos inaugurando hoy. Bueno Presidenta, hoy estamos aquí tal cual usted nos lo pide, metiéndonos hasta en los últimos rinconcitos del país porque en todos lados hay argentinos. Estamos con el intendente municipal de Santa Rosa de Calamuchita, con varios intendentes de la región, con quien es el coordinador de desarrollo en esta localidad, hermosa localidad turística. Estamos llevando adelante un proyecto integral de gestión de residuos sólidos urbanos. comenzando desde el domicilio hasta llegar a la disposición final en un relleno sanitario. Todos los pasos se han cumplido gracias al proyecto que elevó en su momento el intendente municipal y que con recursos del gobierno nacional se pueden llevar adelante. Quiero aclararles, Presidenta, que de los 300 municipios a los cuales hemos llegado en el país, 54 son de la localidad de Córdoba. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que pronto vamos a llegar a otra parte similar de la provincia de Córdoba con el programa de saneamiento de residuos sólidos urbanos. Gracias, Presidenta. Le dejo el micrófono a nuestro compañero, el intendente municipal. Buenas tardes, señora Presidenta. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Hoy es un día de fiesta para Santa Rosa. Sin la duda del gobierno nacional, esta planta de residuos sólidos urbanos verdaderamente no hubiera sido posible. Esto le está dando trabajo aproximadamente a 10 familias. Le está dando la solución en el 50% a Santa Rosa, sobre todo en el medio ambiente. Y estamos por más. Hemos presentado un proyecto en los proyectos de nación, en el más cerca, un proyecto de cloacas. Y vamos a trabajar y seguirlo gestionando con usted, señora Presidenta. Es la única forma que Santa Rosa tenga la posibilidad de salir trabajando por el medio ambiente y la sustentabilidad. Quiero agradecerle, de parte de toda esta gente que nos ha acompañado, que vamos a estar siempre, siempre a disposición del gobierno de la nación. Y somos profundamente agradecidos de Santa Rosa. Quiero pasarles, desde acá de Santa Rosa, un presente. Esto es una caja de té hecha por un artesano de alpaca para que la gente protocolo se la hagan llegar, de parte de todos los vecinos de Santa Rosa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le voy a pasar... Yo le voy a pasar... Gracias a todos los vecinos de Santa Rosa, de Cala Muchita. Y también voy a poner mate cocido, además de té ahí adentro, porque a mí me encanta el mate cocido. Té, mate cocido, lo que usted quiera. Me encanta el mate cocido. Pero siempre desde el amor y encargado lo decía Santa Rosa. Gracias. Le paso con un operario que me gustaría explicarle lo que ellos sienten desde el trabajo. Por favor. Buenas tardes, señor Presidenta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamás? Lo primero que quería decir es agradecerle por la nueva fuente de trabajo y la oportunidad de Santa Rosa para que se mantenga limpia y bonita como está ahora. ¿Estás afónico porque invitaste por taller? Sinceramente, muchas gracias. ¿Estás afónico porque invitaste por taller? Sí, un poco es eso también. ¿Estás afónico porque invitaste por taller? Sí, sí. ¿Estás afónico porque invitaste por taller? Mirálo vos, cómo los conozco a todos ustedes yo. Cómo conozco a mis compañeros los obreros argentinos. Estamos muy contentos, Eduardo, por el trabajo y porque Santa Rosa de Cala Muchita y todos los municipios van a poder contar con plantas de tratamiento de residuos en todo el país. Y sabemos que estamos dando trabajo y que estamos dando además medio ambiente y una vida más sana y más limpia para todos. Muchas gracias a todos. A Juan José, al Intendente y a todas las familias que trabajan allí. Y gracias por la caja de té y mate cocido. Gracias. Y de Santa Rosa viajamos imaginariamente a Cosquín, tradicional ciudad cordobesa, donde hoy se inaugura el nuevo edificio del Cuartel de Bomberos. Allí se encuentran presentes el Secretario de Obras Públicas, Abel Fatal, la Intendente Municipal de Cosquín, Marcelo Villanueva. Un bombero del cuartel que es Héctor Zárate con otros tantos. Y Presidenta, está el Presidente justamente interino de la comisión directiva de este cuartel que es Federico Bernocci y la escuchan todos ellos. Hola, Cosquín, ¿cómo están? Hola, Cosquín, parece que fuera el festival. Aquí Cosquín, aquí Córdoba. Cuéntenme, estamos inaugurando un moderno taller de bomberos. Queremos saber. ¿Qué tal, señora Presidenta? Soy el Intendente de Cosquín, Marcelo Villanueva. ¿Cómo está? Bueno, aquí acompañado el ingeniero Abel Fatala, que fue el primer nexo que tuvimos junto al Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el arquitecto Ricardo Ansevich, que nos está acompañando junto a los bomberos, junto a los vecinos. Para nosotros realmente es una gran satisfacción que este Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que lleva el nombre de un excombatiente de Malvinas, Omar Jesús Castillo, que dejó su vida defendiendo nuestras islas, que realmente es un orgullo para los argentinos tener a usted defendiendo esto junto a todos nosotros, que son nuestras hermosas Islas Malvinas. Y bueno, este hermoso cuartel que hoy inauguramos, realmente era una necesidad para este grupo de vecinos, que integran este Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cosquín. Y bueno, no quiero olvidarme, voy a ser un poco más breve que el amigo Pereira, pero no quiero olvidarme de cuando empezamos esta gestión, junto a ustedes, junto a Néstor, allá por el año 2004, cuando transformamos la Plaza Próspero Molina totalmente, cuando hicimos el primer centro integrador comunitario, hicimos muchísimas obras junto a las cooperativas que se integraron a través de este plan de gobierno que decidieron Néstor y usted para que todos los argentinos puedan tener la posibilidad de recuperar la dignidad y la autoestima. Hoy también estamos trabajando junto a todo el equipo de Vialidad Nacional para concretar toda una refuncionalización de las rutas aquí en nuestra ciudad, de los accesos, y también la refuncionalización del río Cosquín, limpieza de cauce, puentes nuevos, hay uno de los puentes que inauguramos el año pasado junto a Alicia, que lleva el nombre de Néstor Kirchner y para nosotros realmente es un gran orgullo. Así que bueno, aprovechar esta oportunidad, agradecerle profundamente que está acompañando a todo el pueblo argentino, no es solamente obras en Cosquín, en Calamuchita y en Villa Dolores, es en cada rincón de la Argentina. Así que no voy a ser más extenso, le voy a ceder la palabra al presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cosquín, al arquitecto Ricardo Ansevich. Muchas gracias señora Presidenta. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes señora Presidenta. Muy bien, un gusto poder hablar con usted y para ser breve, agradecerle en nombre de la institución que represento por este hermoso cuartel que hoy nos está entregando y que nos permite mejorar el servicio de nuestros bomberos voluntarios para con la comunidad y todo aquel que lo necesita. Quiero agradecerles fundamentalmente a todos y cada uno de los bomberos y bomberas, voluntarios y voluntarias que integran y que son un orgullo para toda la comunidad. Así que gracias al intendente, gracias a usted arquitecto como presidente de la institución y extiéndale a todos y cada uno de los hombres y mujeres que lo rodean, mi agradecimiento en nombre de todos los argentinos por los servicios que prestan como bomberos voluntarios en situaciones tan difíciles a toda la comunidad. Un verdadero ejemplo para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias Cosquín, muchas gracias. Gracias a usted y le voy a pasar con un cadete de bomberos para que dialogue con usted. A ver, con un cadete. Qué chiquito que sos. ¿Cuántos años tenés? Trece. 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 ¿Y cómo te llamás? Sí. ¿Cómo te llamás? Mauro. Mauro Gordon. Bueno, contame, Mauro, por qué estás haciendo y por qué decidiste ser bombero. A ver. Y no sé, un día estaba pasando por la puerta de los bomberos en 2008, ya hace 5 años atrás, y ya vi un grupo de chicos que estaban formando ahí en el patio y se me ocurrió pasar a ver y desde ese día que estoy acá. O sea, pasaste, viste luz, pasaste y entraste. Muy bien. Pero elegiste una muy noble profesión y estamos muy contentos de poder inaugurar junto a vos y a todos tus compañeros este hermoso cuartel. Que tengas mucha suerte en la vida, querido Mauro. Y que, bueno, cuando uno elige esta profesión siempre piensa en el prójimo también. Muchas gracias, felicitaciones a todos. Gracias.